Un empate entre la avenida 15 de noviembre y avenida Perimetral es la avenida El Chofere, una obra que en poco tiempo concluirá y que ayudará a la descongestión vehicular. Esta vía lo hemos emprendido este año, lo estamos trabajando, hay algunas dificultades de disponibilidad de maquinaria, pero tratamos de que este año se nos cumpla. Hemos hecho ya todo lo que se refiere a resplanteo, excavación, cambio de suelo. Al momento se realizan los trabajos de bordillo y adoquinado para las veredas, para posterior a ello la colocación de base, subbase y asfaltado. Con esta vía, los datos que la cumplamos va a ser de mucho beneficio para la ciudad de Tena, para todo lo que es transporte interpronencial y dentro de la ciudad en sí. Los buses que salen del terreno terrestre ya pueden ocupar esta vía para tener acceso a la trimestral y desviarse ya sea para la parte sur o la parte norte de la ciudad. El diseño de esta obra tiene un ancho de calzada de 16 metros con vereda de 3 metros. El proyecto es realizar la regeneración desde el sector del Tía, de la esquina del Tía, de la 15 de noviembre. Pero por lo pronto vamos a hacerlo desde la calle Llancanates, que es la esquina de la cancha sintética de Vista Hermosa. Los habitantes del sector expresaron su alegría por la creación de esta nueva vía que ejecuta la Municipalidad de Tena. Sí, está bien bonito la vía que está preocupada del señor alcalde, darle esta obra para la avenida del chofer que todos anhelábamos de este barrio. Parece que va a culminar con su obra. Ojalá tengamos las próximas horas, tengamos su pavimento y estaremos transitando por esa vía. Feliz, está más mejor lo que hace la obra del alcalde, todo está bien. Ahora y ahora, ahorita está más mejor y más corto va a ser la vía. Está bueno para los moradores, para el barrio de aquí, del barrio Cerrado Corazón y Avenida Pelimetraga, para otros barrios también. Y bueno, es para obra de, para, es para, es para, es para, para todos y para los moradores. Y bueno, esa obra está haciendo el señor alcalde para, para bien del pueblo. Sí, antes sabíamos andar por el lodo, pues por aquí, por la avenida. Era lodo, solo desbanque nomás era. Ahora ya están, ya están, ya están arreglando. El costo del proyecto es de 500 mil dólares. Al momento se encuentra en la ejecución del 70%, obra que mejorará la imagen de la ciudad y permitirá una mejor circulación peatonal y vehicular. ALI TV, la Televisión Pública de Napo.